En el fin de semana, de hecho previo, prácticamente el viernes, saben que tuvimos aquí la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el señor Anthony Blinken, quien primeramente el jueves estuvo visitando a la República de Haití, con la cual nosotros compartimos la isla, la hispaniola. Allí se reunió con distintos sectores de aquel colapsado Estado fallido, que es Haití, e incluso con el primer ministro interino, estuvo prácticamente tomando el compromiso de que para el año que viene, 2025, Haití estaría llamando a elecciones. No sabemos cómo, si Haití va rumbo al colapso absoluto, ha sido prácticamente un fracaso la presencia de las tropas de policías especiales, de tropas especiales de Kenia, que no han logrado por nada del mundo, ni siquiera reducir las actuaciones de las distintas bandas delincuenciales y terroristas que han estado asolando y sembrando sangre, muerte y desolación en esa sufrida nación caribeña. 45 millones de dólares, lo cual es prácticamente una chilata que no resuelve nada a Haití, y lo lleva el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, como si fuera la panacea para curar todas las heridas sociales y de desestabilización que han estado asolando Haití, no solamente en los recientes años, sino en las recientes décadas. Problemas tan de fondo, problemas tan estructurales en todos los estamentos de la sociedad y del Estado, como es el caso que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en Haití, mientras ello siga siendo un jugoso negocio para la prestación de servicios de empresas internacionales de países poderosos, como son el propio Estados Unidos, Canadá, Francia, gran parte del resto de la Unión Europea, mientras estos puedan seguir haciendo negocios siempre bajo el manto protector y facilitador, tanto de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y otras instituciones que siempre han estado, lamentable que tenga que ser dicho, al servicio de intereses, no necesariamente mundiales, sino individuales, a gran parte de estas naciones, sus políticos y sobre todo empresarios, no les interesa, jamás les ha interesado y no les va a interesar que Haití sea pacificado, ni que Haití sea estabilizado, porque justamente de la crisis haitiana es que tienen décadas beneficiándose y multiplicando sus fortunas, incluyendo a gran parte, oiga bien, incluyendo a gran parte de la clase política y la clase empresarial de nuestro país. ¿Quieren datos? ¿Quiénes vendieron y suministraron a Haití los materiales para la construcción del canal que desvió las aguas del río Masacre, del río Dajabón, hacia otro de los ríos secos de Haití? ¿De qué país? ¿De empresas dominicanas, lógicamente? ¿De qué país fueron las maquinarias pesadas utilizadas para la construcción? ¿A través de qué puente se trasladaron los materiales, los insumos? Vamos a dejarnos, como dijo en un momento Hipólito Mejía, esos escrúpulos de María Gargajos, de estar con esta doble moral, tanto desde el propio gobierno como del sector empresarial, cuando todos, a la vista de todos, sabemos lo que ocurrió, lo que ha estado ocurriendo, lo que ocurre actualmente y lo que va a seguir ocurriendo en Haití, y a quienes beneficia dicha situación. Viejito Arias, bienvenido a Dígame Usted, aquí en Luna TV, Canal 53 y Radio Nacional. Dime de tu fin de semana. Yo estoy bien y cada día mejor. Cuéntame de ti. Lo veo a usted fuerte. Ya está llenando. No, hombre, no. Me pesé el viernes y ya voy en 190. De 235, bajé 5 más. Sí, digo yo. Me voy a secar. Este país te ha falto de noticias. ¿De noticias? Yo creo que sobran. El problema es que son las mismas. Los dos aviones. Muchachos, ya ves. Entonces veo que va y compasa. Un recibo y contaba, hay una arriba y otra, 30 mil dólares. Yo creo que sobran las noticias, viejito Arias. Sobran noticias. El problema es que son las mismas. Y los problemas, los mismos, pero reciclados y aumentados. Así lo veo yo. Pero efectivamente, pero la semana pasada eran los aviones venezolanos. De los americanos, ¿y yo qué? Porque los haitianos eso es fijo. Ese problema de los haitianos es fijo y quiera Dios que no se convierta en algo peor. Pero este es el problema de la vez. Marco enseña 30 mil dólares. Sí, es verdad. Digo yo, concho, pero la política con corrupción rinde. Porque 30 mil dólares, uno arriba de otro, lo contaba y recibo. Y yo, entre mí, yo como 80 años y soy analfabeto. ¿Cuánto de esos 30 mil tendré yo que pagar? Porque a mí que nadie me diga que esa riqueza, Alba Poole, un pobre que trabajaba en la sirena, que se pegó de Leonel, ya demuestra tanta riqueza. Bueno, ahora te molesta a ti que hayas ricos. Recuerda, oye, recuerda viejito Arias, que un abogado, oye viejito. A mí no me molesta que haya ricos, a mí no me molesta que haya corruptos. Claro que sí, a mí a todos nos tienen que molestar. Pero recuerda que una persona que tenga una oficina de abogados famosa, con un solo caso importante que gane, se hace mega millonario, para que tengas, en cierto modo, base para poder estudiar las fortunas de muchas personas que han estado involucradas al derecho. Pero oye, una oficina de abogados, con fama, Negro Vera pudiera tener 20 mil millones. Y abogado con fama, Federico Álvarez, en la independencia con Duarte. No toques esas teclas para que no te garranches. Te lo recomiendo porque yo conozco bien lo que se mueve ahí. Muchos, muchos millones. Tú no te imaginas, tú no, ni siquiera imaginas lo que se ha movido por ahí. De verdad, de verdad, viejito Arias. Bueno, eso es verdad, usted tiene razón, pero caramba, cualquiera grita. Ah, claro, claro, te comprendo. Ok. El asunto es, viejito Arias, siendo prácticos, cama, cama, que ha salido cara esa. Pero cara, cara. Un abrazo sincero para ti, del viejito Arias. Pasamos ahora a la conexión vía WhatsApp en el 829-631-8822. Esto es Dígame Usted, aquí en Luna TV, Canal 53 y Radio Nacional 1380 AM. Para mí, un honor tenerle en el aire. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Adelante. Buenas tardes, señor Bernal. Le habla Cesarina Plácido desde Puerto Plata. Señora Plácido. Es para informarle, porque he intentado comunicarme al canal. Lamentablemente se ve muy bien, la imagen está nítida, pero el audio está terrible, no se puede escuchar nada. No es del problema del cable, porque se ve bien. Puede ser que la retransmisión para acá tiene problemas, para que los técnicos allá puedan revisar. Una pregunta, ¿a través de qué telecable nos escucha o nos ve? Cable Musa Puerto Plata. Ok, ¿desde cuándo usted ha notado esto para nosotros poder orientar a los técnicos? Bueno, la semana pasada yo llamé a Angelita, porque también tenía problemas, porque llamaba, llamaba al canal, pero nadie me tomaba la llamada al canal de ustedes. Entonces, ella me dijo, yo voy a llamar. Ella llamó y se pudo solucionar. Ok. Pero ahora, hoy está, a uno le encanta ver los programas de ustedes. Se lo agradezco infinitamente. No se puede escuchar nada. Bueno, pues mire, mientras tanto, puede buscarnos en YouTube, en el canal Luna TV en vivo. Sí, sí, sí. O en lunatv.do. Pero de inmediato ya nuestro departamento técnico está puesto para ello, y nosotros le agradecemos infinitamente su preocupación, y que usted sea una doliente de nuestro canal y nuestros programas, señora Plácido. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Domena. Y mucha salud para usted. Todo lo contrario. Muchas gracias a usted, señora Cesarina, desde la Costa Norte, allá en Puerto Plata, llevando el cordialísimo saludo, pero sobre todo agradeciendo este reporte.